hola que tal amigos de periódico el 5 muy buenas tardes estamos sobre la avenida américa española a un costado de la preparatoria 2 federalizada 1 perdón a un costado de la federalizada número 1 una persona es embestida por un vehículo que se da la fuga nos deja semi inconsciente aquí sobre la avenida américa española ya para médicos de protección civil en municipio de huemes y de cruz roja mexicana de aquí de ciudad victoria tamaulipas al igual que elementos de la policía estatal policía investigadora se encuentra en el lugar y lo que son elementos de tránsito apoyando aquí en este accidente la circulación permanece cerrada para que usted extreme precauciones ya que la persona queda atendida sobre lo que es la carpeta de rodamiento esta persona bueno pues según testigos mencionan tiene el nombre de jorge 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 villarreal la persona responde el nombre de jorge villarreal este aproximadamente 35 años de edad la persona pues en estos momentos va a ser trasladada a un centro hospitalario de manera urgente ya que presenta heridas en varias partes de su cuerpo así como fractura en su pierna izquierda en estos momentos va a ser subido a lo que es la camilla para trasladarlo a lo que viene siendo un centro hospitalario de aquí de ciudad victoria tamaulipas como les repito para médicos de protección civil en municipio de huemes al igual que para médicos de cruz roja de aquí de victoria pues acudieron a este lugar para hacer la valoración de esta persona la cual ya van a trasladar hacia un centro hospitalario bueno pues en estos momentos ya para médicos de la cruz roja mexicana la unidad 315 va a subir a lo que es esta persona a la ambulancia para trasladarlo hacia un centro hospitalario de manera urgente ya que presenta heridas en varias partes de su cuerpo la persona va gravemente lesionada se habla de que es un vehículo aveo el cual arrolla a esta persona de cual lleva el nombre de jorge villarreal 35 años de edad y bueno estos hechos ocurren jorge villarreal 35 el nombre de la persona es jorge villarreal bueno pues ahí lo acompaña una persona que lo conoce ahí lo acompaña una persona que lo conoce y bueno en el lugar lo que vienen siendo elementos de tránsito policía estatal policía investigadora que pasara por el lugar al ver a la persona tirada pues cierran el paso a la circulación cierran el paso a la circulación para que pues otro vehículo este pues evitar a arrollar evitar a arrollar a la persona en estos momentos ya la ambulancia la unidad 315 como les repito va a trasladar a la persona hacia un centro hospitalario para recibir mayor atención médica en cuanto aquí en el lugar bueno pues queda un charco de sangre y uno de los zapatos de los cuales pues se desprenden al momento de que el vehículo arrolla a esta persona estos hechos los repito en la avenida américa española a un costado de la escuela secundaria federalizada número 1 lugar en lo bueno pues se registra este accidente son las imágenes de la información amigos y seguidores de periódico el 5 con estas imágenes nos despedimos cuídense mucho que tenga una excelente tarde nos vemos en la próxima transmisión